¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! Te quiero, te quiero, mi amor Te llamo con loca pasión Pero no lo dices tan buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Te quiero, te quiero, mi amor Te llamo con loca pasión Pero no lo dices tan buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Te llamo con loca pasión Te llamo con loca pasión ¡Gracias! Y adelantevemos Te llamo con loca pasión Y adelantevemos Dice, te quiero, te quiero mejor Dice, te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú lo tienes, tú lo tienes puesto Dice, te quiero, te quiero mejor Dice, te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú lo tienes, tú lo tienes puesto Dice, te quiero, te quiero mejor Dice, te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú lo tienes, tú lo tienes puesto Dice, te quiero, te quiero mejor Dice, te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú lo tienes, tú lo tienes puesto Dice, te amo con otra pasión Dice, te amo con otra pasión Dice, te amo con otra pasión Y el Getsy de la Voz 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 Y el Getsy de la Voz